Querida amiga Jayce, esta semana en el diario de Nagore, me acuerdo de la anécdota esa del zapato en esa fiesta en Sevilla, que alguien te lo quitó, ¿no? Pues sí, cariño. Estábamos en la discoteca Holiday y resulta que yo me tiré al público, porque de vez en cuando me gusta tirarme al público, porque soy muy puta, cariño. Entonces me gusta tirarme a todo lo que se menea. Pero esta vez decidí tirarme al público y para que el público me agarrara y me volteara y me hiciera de todo. Entonces empezaron a voltearme. ¡Hey! ¡Hey! Yo me acuerdo. Lo tengo grabado de manos en ese momento. Sí, y es muy bonito, pero de repente alguna marica arpía se quedó con mi zapato. ¿Tú notaste cómo te lo quitaban? Noté cómo me lo quitaban. Noté que me hacían así y que me cogían el zapato. Y yo además es que hacía fuerza con los gurruños de los pies, hacía fuerza para que no me lo quitaran y estiraban más. Y yo seguía haciendo fuerza y estiraban más y al final ¡zasca! Me lo quitaron. ¿Y qué te iba a decir? Y ese zapato nunca más se supo de él, ¿no? Nunca más se supo de él. No apareció alrededor de nadie. Preguntamos, ¿tiene alguien mi zapato? ¿Quién tiene mi zapato? ¿Quién es la zorra hija de la gran puta que tiene mi zapato? Bueno, eso no lo dijimos, pero lo pienso ahora. Lo pensamos ahora. Pero de todas formas, amiga, a ver, varias preguntas que te tengo que hacer. ¿Qué opciones piensas que puede pasar? ¿Un fetichista que de repente le gustaban los zapatos a bestis? ¿Una marica mala que te cogió por joderte el espectáculo? Porque claro, luego actuaste es coja. Tuviste que actuar coja. Tuve que actuar coja. Bueno, no tuve que actuar con las zapatillas de humano. Las zapatillas de humano, de persona normal. ¿Fue una marica que tiró ese zapato a la basura? O sea, que cogió y por hacer las gracias te lo tiró. ¿O qué pasó? O este zapato se desintegró. ¿Qué piensas? Yo pienso que posiblemente fuera un fetichista que tiene mi zapato, ahora el zapato de la travesti que soy, de J.C. Spaghetti, que llevo muchos años de trayectoria en el mundo de las travestis, desde 1998. Como el turrón. Como el turrón. O sea, 1998. Entonces, claro, supongo que sería alguien que sería fetichista y le gustaban los zapatos de travesti. Entonces yo pienso que va por ahí los tiros. Yo me imagino ese zapato en una vitrina con un cartelito J.C. Spaghetti y las Fellini. Y el otro haciéndose pajas con ese zapato, cariño, y corriéndose dentro del zapato. Pues una anécdota más de las Fellini y ya iremos contando más. Suscríbete a nuestro canal, cariño.